Música No nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas, pero sí, se supone que avanzamos con los frescos. Vamos a esperar a que baje y nos dé los vales. Eso fue lo único que pudimos resolver. De todo lo que queríamos hablar, nos habló otra cosa que esa y lo demás fue pura discusión y no arreglamos nada. Porque no está el intendente y dijimos que íbamos a esperarlo a ver qué pasaba. Algunos dicen que estaban comprando máquinas, otros dicen que estaban en Lomas de Zamora. Acá dijeron que estaban haciendo unas firmas comprando máquinas. Acá la única realidad que hay es que Simonetti es el que está encargado del tema de traidores. En sí no ganamos nada, recuperamos lo que habíamos ganado en un principio y después nos quitaron. Todavía no está el ok. Le dijimos que de acá nos teníamos que ir con los vales y que se respete a nuestros compañeros. Es más, nos mintió descaradamente diciendo que un compañero que estaba docente, que se habían entregado en una casa particular, la metió a pichón a alguien en el medio, que se están entregando chapa a compañeros de nuestra organización. Muchas mentiras dijeron que nosotros teníamos un local en no sé qué dirección y que ahí se estaba mandando toda la mercadería que estaba destinada para nosotros. Después cuando hubo un caleo con el compañero, ahí se le cayó la cara a pedazos y después pidió disculpas, todo, pero bueno. No se acuerdan tampoco de lo que habían arreglado la otra vez. O sea, no se acuerdan la cantidad ni cuánto parro éramos. No saben ni siquiera quiénes somos. Igual ellos le echan la culpa a nosotros también. Y nos hicimos, le dijimos que no era así, que ellos también estuvieron en ese momento. Que son los reclamos antes y ahora. Sí, y el reclamo puntual que está con el Intendente fue el tema de más cupos de incentivos. Que para eso venimos, que por eso estábamos, más que el Intendente, que es lo muy importante. Y se le dice el reclamo ese que se está sabiendo y que por qué no dejaban afuera de las cooperativas que armaron, el Consejo Alemisto, que es lo que se ha dicho. Así que ahí se fue descontrolado un poco y claro, nos vinimos. Así que vamos a esperar, no sé. Vamos a una olla, vamos a un almuerzo. Vamos a un almuerzo. Vamos a un almuerzo.